¿Alguien no te saluda? ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Es que se va por la vez? ¿Es que se va por la vez? ¿Es que se va por la vez? Yo voy a venir a esta ¿A quién? A esta ¿A la que está ahí? Sí Bueno Cuidado No se puede Entonces Está al revés Aquí la gente lo lee ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Mar? Papacita Mira, machina, machina ¿Qué puedo? Bueno, atendé un poquito No, que vas a tirar la computadora ¿Vamos a saludar o no? Está... Bueno, otra vez Ahí vamos Bueno, ahí estás linda Ahí estás linda Bueno ¿Hoy quién cumpleaños? Soy el de este ¿Quién? El de este Soy el de este ¿Vamos? Vamos a cantar el cumpleaños o no? Sí Bueno, vamos, dale Dale, 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 dale 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 que te quedes hasta que... Vos tenés que decir No ¿Quieres cuál es el telón? No, vos Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz No, no sabes cantar Otra vez Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién cumple? ¡Yo! ¡Es mío! ¿A quién le mandamos un cumple? ¡Es mi cumpleaños! ¡Otra vez! ¡La misma pavada! ¡Mi cumpleaños! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Mientras vos cantás el cumpleaños Yo estoy tirando papelitos acá Dale Mirá Empezá ahora Dale Quiero cumpla feliz Quiero cumpla feliz No te escuchas Quiero cumpla feliz Quiero cumpla feliz Quiero cumpla feliz Quiero cumpla feliz ¡No! ¡Qué sacita! ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? Es mi cumpleaños Pero el tuyo todavía no es Sí Dale, pasasá Es lo mío, es lo mío Está bien Es tu cumpleaños, ¿a quién le mandamos un beso? Acá Es mi cumpleaños Listo Ay, ¿cómo se hace esa canción? Chao 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 Chao